escuchamos más testimonios acerca de la pelea en la dirección de tránsito en este caso vamos a escuchar al suegro del agresor que nos va a comentar sobre distintos antecedentes que tiene ya dentro de esta familia en donde él también se encuentra incluido al ser el suegro vamos a escuchar a Oscar Falaschi quien vive en la calle Luigi él nos va a estar comentando y presten atención porque según lo comentado ya se erradicaron varias denuncias de esta misma persona en las cuales se identifican amenazas, estafas diferentes peleas que también lo estuvo comentando Horacio Ilacqua pero como decías previamente el día lunes estaremos hablando con la persona que supuestamente realizó los golpes hacia Horacio Ilacqua y que apoya la postura del director de tránsito escuchamos entonces las palabras de Oscar Falaschi bueno yo calculo que debe tener un problema no puede ser que por la calle ande con la gente discutiendo y pegándole o sea yo calculo que hay formas de atender distintos temas sin necesidad de pelearse el tema mío puntual fue venir y presentarme como testigo porque yo ya tengo un problema con él, una estafa sí, sí, toda la policía de acá de la ciudad sabe conoce la camioneta que me entregó él que no tenía papeles, un montón de cosas o sea, lo único que tengo yo en contra de él en este caso es el tema de la camioneta o sea que usted conoce y tiene ciertos antecedentes con respecto a la situación en la cual él se maneja sí, 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 conozco perfectamente más lo que van a escuchar acá en Punta Alta hay más todavía, no es solamente lo que pasó hoy o ayer acá ¿y que son los de violencia como de este tipo? no, amenazas sí, amenazas sí ¿a usted le amenazó? conmigo, sí, sí, sí ¿cuáles fueron, por ejemplo, las palabras que utilizaba? que te va a pegar él todo le arregla a las trompadas es la forma de atender las cosas de él maltrata a la gente, grita, basurea a la gente para él, la gente es un sirviente de él me parece que está equivocado porque ahora fíjese cómo nos presentamos todos se ve que nadie le tiene miedo yo no le tengo miedo, o sea y se va a presentar mucha más gente porque hay muchos más perjudicados acá en Punta Alta no es solamente esos dos remiseros que les pegó hay otros problemas que también son graves acá en Punta Alta y que mucha gente se va a comunicar con Ilacua y se va a someter como testigo o sea, yo soy un testigo más bueno, y ya realizó la denuncia con respecto a lo que ocurrió con usted con el tema de la estafa sí, 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 está todo en camino y cree que falta una falta grande por parte de la policía que este hombre todavía siga realizando sus episodios de violencia, amenaza lo que pasa es que no hace nada grave nada grave, ¿me entiende? pero no es la forma de conducirse en la vida o sea, más allá de que uno tenga problemas con una persona no tiene por qué ir y pegarle o sea, me parece que eso es lo último para él es lo primero y es malintencionado él lo dijo bien clarito Ilacua es malintencionado porque tiene un problema para mí está un problema en la cabeza tiene, ¿me entiende? más allá de que va en contra de él porque tarde o temprano se va a tener que ir de Punta Alta porque toda la gente lo va a querer ensuciar o sea, porque él mismo se la está buscando ¿me entiende? ¿me entiende? ¿me entiende?